Victoriosos en Cristo Jesús, agradecidos con el Padre Eterno por esta intimidad, este privilegio de poder disfrutar de estas riquezas espirituales, de esta herencia eterna, de esta gloria que portamos, agradecidos infinitamente. Vamos a continuar con nuestra serie en el Padre Eterno, en el Padre Eterno. Estamos intimando desde el propósito eterno y consumado del Padre, desde la mente de Cristo, poder y sabiduría de Dios, desde la mente de Cristo como pleno entendimiento, conocimiento pleno, pero también desde la madurez y desde el carácter. Es importante para nosotros conocer el propósito eterno del Padre, pero también los medios por los cuales el Padre manifestó y expresó ese propósito eterno. Es importante conocer los dos pactos o los dos testamentos. Es importante conocer los tiempos, las edades, las dispensaciones, poder discernir nosotros cuando el Padre Eterno le habló a Israel, cuando el Padre Eterno le habló a la iglesia y cuando el Padre Eterno ya le está hablando al nuevo hombre, a la nueva creación. Efesios 4.13, el Hijo de Dios, el varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Esto lo lleva a uno a discernir y a entender los procesos que el Padre, que el Padre llevó a cabo para cumplir su propósito eterno hasta llegar a la plenitud. Vamos a continuar con nuestra intimidad y con nuestra serie en el Padre Eterno, en el Padre Eterno. Y será llamado su nombre Padre Eterno, Padre Eterno. Dice Mateo capítulo 11, versículo 25, 26 y 27. Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas, estas verdades eternas del reino, la revelación, la iluminación, el entendimiento del Padre Eterno, de los sabios, de los entendidos, y la revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vamos a trabajar en un orden, a intimar en un orden, estamos en el tema, la revelación del Padre Eterno en el Mesías, en el Cristo, en el Reino. El Cristo, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, no vino a destapar una religión, ni a enseñar una religión, ni a ministrar una religión. El Cristo vino fue a destapar un reino eterno e inconmovible. Durante tres años y medio aproximadamente de su ministerio, siempre les estuvo destapando el reino del Padre Eterno. El reino del Padre Eterno, porque ese fue su propósito. Vamos a irnos en un orden, vamos a trabajar en el Evangelio de Cristo, en este contexto, revelado a Mateo. Revelado a Mateo, con su audiencia, su escenario, sus destinatarios, en este contexto histórico, primeramente los judíos. Los judíos, o el pueblo de Israel. Y vamos a ir en ese orden, de una manera práctica, de una manera progresiva, entendiendo nosotros los procesos, los pactos, las transiciones del Padre, para llegar hasta el conocimiento pleno, para llegar al despertar del reino eterno e inconmovible del Padre, y poder nosotros conocer la historia de todas las cosas. Vamos a trabajar en cada uno de los contextos de Mateo, y vamos a ver algunas verdades que encontramos en estos contextos, que son muy poderosas en el ejercicio del entendimiento, y de la aplicación en el orden, y en cada uno de los contextos. En Mateo, capítulo 5, versículo 16, dice las Escrituras, Así alumbre vuestra luz, vuestro entendimiento, delante de los hombres, y vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a nuestro Padre, que está en los cielos, glorifiquen a nuestro Padre, que está en los cielos. La primera verdad que encontramos en este contexto del libro, del Evangelio, del reino de Cristo en Mateo, capítulo 5, versículo 16, el Cristo y el Mesías, vino a destapar la gloria del Padre, la gloria del Padre, y tremendo porque la gloria del Padre, la viene a destapar en la luz, y en el entendimiento del reino. La gloria del Padre, la viene a destapar el Cristo y el Mesías en el fruto, del entendimiento del reino. Porque es que el entendimiento, o el pleno entendimiento, o el conocimiento pleno, o el poder, o la sabiduría, trae un fruto. Pero en este contexto, y en muchos otros más que vamos a estar estudiando, ese fruto, está ese en el rey, o en el servidor, o en el ministro. La figura que utilicemos, en la vida del ministro, en la vida del servidor. La gloria del Padre, no sólo se entiende, no sólo se tiene en la mente, no sólo es un conocimiento. La gloria del Padre se debe expresar en un caminar, en un modelar, en un expresar al Padre Eterno, como nuestro modelo perfecto. El manifestar un Cristo, un carácter, una vida, ese es el fruto del reino. Por eso en Juan capítulo 17, cuando el Cristo, le está entregando el informe al Padre, Juan 17, 4, le dice, Padre, he glorificado tu nombre en la tierra. ¿Y cómo glorificó el nombre del Padre en la tierra? He acabado la obra que me diste que hiciese. Padre, consumado es, Juan capítulo 19, versículo 30. Pero sigue diciendo, Juan capítulo 17, versículo 5. Padre, gloríficame con aquella gloria que tuve contigo, antes de que el mundo fuese. Y en Juan capítulo 17, versículo 22, le digo, Padre, la gloria que me diste a mí, yo se las he dado a ellos, yo se las he dado a ellos. La gloria del Padre es estar nosotros levantados, sentados con el Padre, con el Cristo en los lugares celestiales. La gloria del Padre es la honra, los privilegios, las riquezas espirituales y la herencia eterna que portamos. La gloria del Padre, en primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6 al 8, es el poder y la sabiduría oculta, Cristo en nosotros, como esa sabiduría e inteligencia espiritual. En Romanos, capítulo 8, versículo 30, y hay un proceso a los que antes conoció, los predestinó, a los que predestinó llamó, a los que llamó justificó y a los que justificó también glorificó. Glorificar es levantar, honrar, estar privilegios. La segunda o la primer verdad en la que estamos trabajando, Mateo 5, 16, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sigamos en esta dinámica. Mateo, capítulo 5, versículo 48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La segunda verdad que encontramos en este contexto del libro de Mateo, el proceso de la historia donde se empezó a revelar y a manifestar el reino de Dios, donde el Cristo vino a expresar el reino de Dios, a destapar el código más poderoso del reino de Dios, que es la revelación del Padre Eterno. En Mateo 5, 48, nos vino a destapar la perfección del Padre. La perfección del Padre Eterno. Sean perfectos, así como el Padre, el Padre Eterno es perfecto. Cuando tomamos todo el contexto desde Mateo, capítulo 5, versículo 44, al versículo 48, la perfección del Padre es amar a los enemigos, bendecir a los que os maldicen y orar por los que os ultrajan. La segunda verdad, el Cristo, nos vino a revelar la perfección del Padre Eterno. Y cómo nosotros podemos expresar, no sólo la primera verdad, expresar la luz, el entendimiento del Padre, el carácter del Padre en nosotros, la imagen del Padre, sino también la perfección del Padre. En este reino inconmovible, en el Padre Eterno, Romano 5, 5, el amor del Padre ha sido derramado a nuestros corazones. En este reino eterno inconmovible, en la revelación del Padre Eterno, no hay lugar, no hay espacio para los odios, para los rencores, para los resentimientos, para los celos y para las envidias. Por eso, en segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14, decía el apóstol Pablo, el amor de Cristo, el amor de Cristo, Cristo como el amor del Padre, Cristo como la expresión del amor del Padre, porque el amor del Padre tiene nombre, Cristo. Me constriñe, decía el apóstol Pablo. Cristo como el amor del Padre me gobierna. Cristo como el amor del Padre me señorea. Cristo como el amor del Padre me domina. En el amor del Padre y en la perfección del Padre, nosotros podemos bendecir a todas las personas, amar a todas las personas, orar por todas las personas. No hay lugar, no hay lugar ni espacio para rencores. Vamos a estar en esta dinámica, paso a paso. Vamos a tomar todos los contextos desde el propósito eterno. Porque es que a veces caemos en el desbalance o el desequilibrio. Ya aún nos llegamos al pleno entendimiento, al conocimiento pleno, a la revelación, y nos olvidamos que son procesos. Que, como dice el Salmos, capítulo 31, versículo 15, dice, Padre, en tu mano están mis tiempos. Y poder ir respetando la edad, ir respetando el tiempo de otros. Lo espiritual es muy poderoso. La madurez y el carácter que trae el reino nos va a llevar a nosotros a ir entendiendo las edades, ir entendiendo los tiempos, cuándo una verdad se puede destapar, cuándo una verdad se puede ministrar. A veces uno ya quiere llenar y saturar y querer meter como que todo lo que es no, lo que es sé y no. Es el Padre Eterno el que tiene control de todas las cosas. Desde su propósito eterno, Él gobierna los tiempos, las edades, las épocas, las eras y los procesos. El Padre Eterno, desde el propósito que Él se trazó en Cristo, el Padre gobierna los niveles de entendimiento. Vamos en la segunda verdad. La primera, el Cristo vino a revelar la gloria del Padre, la gloria del Padre Eterno en este reino inconmovible. Y la segunda, el Cristo vino a revelar la perfección del Padre. Portamos la gloria del Padre que se llama Cristo y portamos la perfección del Padre que se llama Cristo. Pero así como lo portamos, también debemos expresarlo. Debemos de manifestarlo en un caminar, en un modelar y en un estilo de vida. Damos gracias al Padre comprometidos con este reino eterno inconmovible, comprometidos con el Padre Eterno y también como servidores estamos aprendiendo y estamos también cada día despertando a estas verdades eternas. Victoriosos y bendecidos en Cristo Jesús.